¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Vlogstory Tengo un mosquito ahorita en mi oreja que lo quiero matar desde hace media hora chicos Volvemos al Vlogstory después de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo De verdad, uno de los videos principales del canal con los que empezamos, bueno mejor dicho con el que hemos empezado Y chicos, hemos vuelto, dirás por qué, porque como habrán visto en el título quiero enseñarles mis estadísticas Que para mí, bueno, son unas de las mejores, no de momento, porque hay que seguir subiendo Y aparte, cómo se consiguen o cómo, dónde se consiguen o dónde se hallan los meteoritos Que me lo preguntó una persona, no sé si es suscriptor, pero me lo preguntó casualmente ayer, me lo escribió Entonces bueno, se va a responder por el comentario, pero si no lo ha visto, igual amigo que sepa que estoy respondiendo en el comentario Y aparte de eso, estamos aquí enseñándole el video Ahora bien chicos, vamos a comenzar, ah por cierto, esta es mi casota, he estado trabajando aquí un par de días Desde que, desde el último episodio, así que bueno, con los replicadores he estado tirando por allá Esta es una zona de combate que me he montado, ok Esto también, toda la parte de abajo la he cubierto por fuera y por dentro, como estarán viendo Bueno, no toda, porque hay un glitch Bueno, hay un glitch, pero por lo rápido que vamos, eh Ahora, no la he cubierto toda por dentro, pero chicos, ahí vamos Así que bueno, pongan en los comentarios qué les parece mi ciudad Porque de verdad, esto está tomando forma, esto lo quiero expandir mucho más allá Así que bueno, uy, se me han ido todos, qué desgracia A ver chicos, es lo que iba, por cierto, mis estadísticas van a ser las siguientes Pero, quiero comentarles por qué tengo 1383 diamantes y por qué mis estadísticas son un peligrantas Y es que estoy reuniendo para los 2750 diamantes que se necesita para poder conseguir 5 espacios más Y es que aquí chicos, todo legal, nada ilegal ¿Cómo conseguimos los diamantes gratis? Pues es muy sencillo con las misiones que tenemos aquí Prácticamente, ok, voy a coger, voy a ir por ejemplo, este que es Tet Lo que me pide es que mate a un, bueno, yo tengo un inglés porque, bueno, la traducción En fin chicos, eh, a ver Porque aquí, bueno, nos piden que matemos un tiranoseos Rex Que hemos matado millones, así que venga Cogemos, nos dan 10 diamanticos Ojo, eléctrica 10 diamanticos, este hombre nos pide azufre Ok, así que prácticamente haciendo misiones diarias te sacas unos 50, 60 o prácticamente 70 70 diamantes diarios, diarios Que es una locura, la verdad Es prácticamente una auténtica locura chicos Entonces, pues que sepan que por así estoy consiguiendo mis diamantes prácticamente Y todo legal, nada ilegal chicos, ya saben Aparte es muy difícil hackear O tener si acaso el modo creativo Por ejemplo, aquí nos dan 10 diamantes Ok, y nos retira 50 De lo que viene siendo El azufre Ok, lo dejamos aquí en su lugar Tengo esto, he hecho una porquería De verdad, por cierto, tenemos Eldriar Al nivel 50 Mira ese bichaco, o sea Mete una hostia loco Que te quedas 413 Para que veas nene 2.770 de vida Tenemos una armadura Bueno, de verdad Una locura A ver, ¿qué tenemos por aquí? Paula que nos pide lo que son las escamas Nos dan 10 Ya tendríamos más Y mucho más Y aparte, eso es lo que yo hago O sea, yo hice esto Pero es porque aquí tengo todas las almas De las, bueno, de las personas Obviamente de todos los mobs pacíficos Quizá me faltara alguna Pero estoy consiguiendo todas Ok, bueno, aquí tengo el barlock Estoy completando lo que viene siendo Estoy completando un desafío De los barlocks Uy, tengo mil 1414, ojo 1414 Y este también El Ángel Goblin Que te da 20.000 de experiencia Y aparte te da 20 diamantes más 4 de Greys Ah, y este pues Lo que hace es Canjearte A ver, ¿qué te canjea? Ah, por un Tonion También te da O sea, hay un montón de misiones También los Yetis del Sur Chicos, todo, todo, todo O sea, aquí conseguir diamantes Es prácticamente fácil Aunque En la última actualización Han ret Bueno, han Han cancelado O han Prácticamente parado Con los tickets Al parecer había un bug Con los tickets Y ya no se puede ver Lo que viene siendo videos Entonces por los videos Por los videos También te También te Daban, obviamente Muchos diamantes Pero bueno Ahora sí Vamos a la parte Que nos interesa No sin antes dejar Todo esto en su lugar Porque tengo techo Toda una trifulca De verdad Por cierto Estas cositas Meteorito Ore Ok, ya vamos a hablar Ya vamos a hablar De esa De eso Más adelante Pero bueno Vamos a coger esto Que estuve matando Un par de Fénix Pero Para subir el nivel ¿Sabes? Así que venga Vamos a subir aquí A lo más alto TT Y vamos a hablar De mis estadísticas Mis estadísticas Chicos Bueno Aquí prácticamente Mis estadísticas Chicos Son las siguientes A ver Un ratito Que 50 criaturas Ok Mis estadísticas Son las siguientes Chicos Tengo 10.000 de vida Ok Tengo 10.000 de vida 9.600 de maná Respiración bajo el agua Tengo 510 Bueno Daño por espada O una espada Metemos 2.000 de daño El daño Por arco Tengo 260 Tengo el máximo De la fuerza De arco Daño Daño de arma 260 También Daño mágico 260 Luz de distancia También tenemos esto Bueno Velocidad de caminado 3 No lo he subido al máximo Velocidad de vuelo Si lo he subido al máximo Velocidad de picar También Ahora bien Tengo 16 skills más Que no lo he hecho Pero Aquí viene la parte importante Chicos Ahí Para aquellas personas Que están comenzando a jugar Esto es como un Un consejo Porque yo ya me he pasado Todo el juego Prácticamente No tengo ninguna misión Aparte de las secundarias A ver En primer lugar Esto El mi precioso Que es Prácticamente esto Lo que te hace Es aumentarte Un montón Las estadísticas A ver Si lo puedo ver Por aquí Vehículos animales Plantas Armaduras Ok Esto es fundamental Chicos Fundamental Que lo tengan Mi precioso Antes era más fácil De craftear No eran 20 Era solo uno Pero bueno Mi precioso Chicos Te dan 50 de luteo de distancia 40% del máximo De salud O sea De los 10.000 Que tengo de salud Me dan Un 40% más Que llegas a ser 4.000 más O sea Tendría 14.000 Y también 40% más de maná Que sería 4.000 más O sea En si tendría 14.000 de vida 9.000 de maná Más 4.000 Más 510 Más 200 O sea Es una locura Chicos Te aumenta todo Incluso la velocidad De loot Es muy importante Para la segunda parte Que voy a hablar En este video Ok Tienen que tener esto Por la distancia De luteo Ok ¿Qué significa Distancia de luteo? Que por ejemplo Yo tiro algo aquí Ok Y yo me voy Lo más lejos posible Ok Y Bueno Obviamente Lo acabo de tirar Pero esto debería ir Prácticamente A mí O sea Desde esa Ojo Ojo Mira Está ahí viniendo ¿Sí? O sea Y estaba allá al fondo O sea Esa es la distancia De luteo El distancia De loot En el que viene a nosotros La distancia Ok Ahora Hecho esta parte Chicos Yo Como consejo Aplicaría que Ustedes se suben La vida Solo La vida Chicos Aquí en el tema De De la vida Solo se sube De 100 en 100 Por cada punto Pero en el tema Del daño De todo tipo de daño Se sube Bueno El daño por espada Se sube Se sube Un punto Por punto O sea En cambio Aquí arriba Se sube Por cada punto Gastado Se sube 100 de salud Aquí solo se sube Uno Ok Ahora bien ¿Por qué es que yo tengo 2000 y 10.000 de salud? Porque pues yo he estado Con las misiones Todos los días O sea Desde el último video Que grabé Que fue hace como Tres meses Yo he estado Todos los días Entrando misiones 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 Recogiendo el paquete Diario Etcétera Y cada 25 que tengo 25 que le meto Ok Entonces pues He ido subiendo Prolongadamente Porque ya solo entro Pues o a farmear O cuando estoy aburrido Me pongo a construir O bueno Me pongo a hacer Lo mismo de siempre Ok Así que eso Principalmente Así tendríamos Todo esto Ya saben Todo legal No es ilegal Y pues también les digo Que se suban La velocidad De De picado De picado Mejor La velocidad de picado Que se suba En la vida A la vida Porque aún así Con 14.000 de daño Hay mobs Hay Bueno Hay mobs Hay voces Que de un golpe Te matan De un golpe Te matan Por ejemplo El manuar El manuar Que está en el cielo Bueno En el espacio Me mata de dos golpes Es una auténtica locura Chicos Así que bueno Quiero dar por fin Inquitado Esta parte Ok Bueno También por este tío Que lo puedo matar Pues cuando me venga Quiero dar por fin Inquitado Esta parte Chicos Y quiero entrar A la segunda parte Dirás ¿Cuál es la segunda parte? Por ejemplo Este que invoca ¿Cuál es la segunda parte? Pues chicos Pues la segunda parte Es la siguiente La segunda parte Es que me han estado Preguntando Sobre los Sobre los meteoritos ¿Cómo caen los meteoritos? ¿Cómo son los meteoritos? Pues mira Te dan 7.000 7.000 de experiencia Esto es una locura Hasta para farmear Entonces ¿Cómo te dan los 7.000? Bueno Esto muere Esto muere Porque sí ¿Cómo te dan los 7.000 de experiencia? ¿Qué es 7.000 de experiencia? ¿Cómo obtenemos Lo que viene siendo Ah por ejemplo Fuente de vida También nos da Lo que viene siendo Estos cohetitos Para el Para nuestro Nuestra mascota Que es el robot A ver ¿Cómo se consigue Lo que viene siendo Los meteoritos? Ok Yo pensé que Mientras iba a hablar Se iba a hacer de noche Pero de la casualidad Que no Así que vamos a dormir Para que sea de noche Los meteoritos chicos No se buscan No caen En cualquier No caen Donde Donde Un lugar específico ¿Ok? No cae O sea No es que me tengo que ir O al desierto O a la jungla O al tal lugar No No es eso chicos No Claro que no Los meteoritos caen Donde sea Donde sea Y cuando sea Ok Ojo Ahí cayó un meteorito Ahí cayó Solo necesita ser de noche Y mirar al cielo Porque se suelen invocar Algunos meteoritos En el espacio Ok Y pues Con esos meteoritos Que caen Te dropean Varias cosas Y una de esas Suele ser El meteorite ore Que es muy 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 importante Que tengan La velocidad De luteo O sea La distancia De luteo Se me quedó Ay por dios Se me quedó Chicos De verdad No me pasaba esto Hace años Pero bueno Un corte Y volvemos Poco se habla De esa increíble luna Y la definición Que tiene el espacio Pero bueno chicos Hemos vuelto Ahora sí que sí Vamos a hablar Sobre los meteoritos Pero lo que pasa Es que es muy Menos probable Que caiga un meteorito Con el cielo despejado Ok Cuando es el cielo despejado Es muy improbable Que caiga un meteorito Tiene que estar Con lluvia Obviamente Pero lo que sucede Es que como estamos En el desierto No es lluvia Pero tiene que caer Lluvia o relámpagos Una vez que caiga Relámpagos Van a caer A ver A ver si hacemos Una mini transición Y volvemos Pues cuando haya Lluvia Uy Uy Bueno Es hablar Es hablar Y Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Es hablar Y ha caído Ahora viene este parguela Viene este parguela Bueno A tu casa A ver Es hablar chicos Y ha caído Si Ha caído Y el duende ángel Está como loco A ver Ahora precisamente Parece que no Uy Si 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 parece Si parece Hay que ver en el cielo Chicos Y por eso es lo que yo le digo De la distancia de luteo Porque Los meteoritos Se van a invocar Ahí en el aire O sea Vas a ver Vas a poder ver Que Hay una Especie de círculo Y comienza a caer Y Prácticamente Lo que va a dropear Algunas veces Son varios Bueno Son Distintos Ítems Pero lo principal Es esto Que es el meteorite oro Que El meteorite oro Va a ser muy Fundamental Muy fundamental Chicos Porque A ver Porque esto Bueno Te da la vida Hay unos crafteos Sobre todo Cuando te quieres craftear Creo que la multitool Vas a necesitar mucho Lo que viene siendo La meteorite oro Creo Y aparte de eso Aparte de eso Hay un crafteo Que no me acuerdo Cuál es Pero necesitas mucho O sea Mucho 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 Así que bueno Importante Si no se quieren subir La distancia de luteo Consíguense el anillo El untonium El anillo Se consiguió fácil Untonium Y poquito más Así que bueno Esto se consigue Los meteoritos Caen en cualquier lugar Ok En cualquier lugar Chicos No hace falta irse No hace falta irse A una zona en específico Cae en cualquier lugar Solo necesita que esté lloviendo O por ejemplo Si estás en el desierto Que caigan relámpagos Espera el momento Y pues esto caerá Dirás Pero no está cayendo ninguno Es verdad No está cayendo ninguno Y eso que se acaba Este no está cayendo ninguno Pero caerá Mi transición Y volvemos cuando caiga Uy 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 Acaba de caer Acaba de caer Chicos Lo acaban de ver Lo acaban de ver Espero que se esté grabando Lo acaban de ver Acaba de caer un meteorito Justo enfrente mío Y me dropeó carbón Así que vamos a ver Esta es la buena Esta Ah Y aparte de esto O sea Una vez que cae el meteorito Deja una aura Que te hace demasiado daño Como un efecto de De llama Y hay que tener mucho cuidado Porque el efecto Es muy amplio Ok El efecto de la llama Es muy amplio Es muy amplio Y tiene que tener mucho cuidado Oye De verdad Extrañaba Que Block Story No me deje vocalizar bien Porque de verdad Todos los vídeos de Block Story Mal vocalizados Siempre me trababa Pero aunque pase el tiempo Block Story Siempre me ha trabado Así que bueno Un gran desafío Y vamos a ver Si cae otro Ya cayó uno Ya cayó uno Ya lo vimos Así que saben Que si funciona Es cuestión de Esperar No es que caen como loco Pero si caen Así que vamos a esperar Otro que caiga O si no hacemos Otra mini transición Sabes Que aquí yo no Yo no los estoy invocando Es que está despejado Tienen que esperar Que esto pues obviamente Comience a llevar Y al parecer Está despejado Increíble Uy Ojo 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 Cayó otro Cayó otro Chicos No fue idea mía No fue idea mía Y no es ilusión mía Y es de tarde Así que cae El día de tarde De mañana De noche A cualquier hora A cualquier hora Y es que no entiendo O sea Solo cae uno Uy Ojo Ojo Cayó otro Chicos Ok Para que vean Que cae a cualquier hora A cualquier hora Chicos Puede caer un meteorito Ok Ahora quiero ver El momento exacto En donde cae Porque la verdad Ya Se era más arriba Uy Eso 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 Que nos suelta Eso Que nos suelta Nos interesa Uy Otro Muy Bueno Mira 167 Le causa A ver A ver Quiero captar Uno para la miniatura Uno para la miniatura Que caiga en el momento En el momento Donde salga Ok Esperemos Esperemos Ojo No A ver A ver Tiene que caer Tiene que caer Tiene que caer Le llevo No sé si lo vieron Yo no lo vi Yo no lo vi A ver A ver que nos de Uy Toma 50 Y nos hace de 50 Y de 50 La verdad no lo vi No sé si lo vi Porque estaba Mirando a otro lado Si se estaba grabando A ver Uno último Uy Uy Ojo Caen chicos Si caen Confirmado Confirmadísimo Que caen Nos sueltan de todo En poco Pero nos interesa El meteorito Oro chicos De verdad Es una barbaridad Esto Y queda comprobado Que cae En cualquier Zona En cualquier Ya sea Jungla Desierto Todo Tienes que esperar Que esté Bueno Con rayos O sea Tienes que esperar Que caigan rayos Y pues Si escuchas explosiones Es bueno Que salgas a buscarlas O si no Pues que tengas Ya te digo El anillo Y tengas 50% Distancia de luteo Y vengan solitos Hacia ti Y los acumules Porque de verdad Es una locura Yo me he quedado Afk Así Por varias horas Y Pues ya te digo Que he conseguido Pues 822 Que la verdad Ya te digo yo Que son muy pocos Para lo que en realidad Se necesita Así que chicos Yo me despido por hoy Llevo grabando Unos 40 minutos Así que bueno Me despido por hoy chicos Espero haber ayudado Un montón A las personitas Que hayan visto este video Y por cierto Para aquellas personas Pues que no Saben del juego De verdad Denle una oportunidad Graficazos Una historia Increíble Y nada Un Muy Muy diferente Muy diferente A cualquier otro juego De bloques De verdad Demasiado diferente Así que nada chicos Yo me despido por hoy Un besazo Un saludo Nos vemos Mañana con muchísimo más Y con Eldria Dragón El dragón legendario Me despido por hoy Un besazo Y ojo Buro 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 Mira 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 loco Invoca Invoca Meteoritos De verdad Comienza chicos Chao Chao Chau Es increíble No Y Claro Va a recogerla Va a recogerla A ver Dame la chiquilla Otro que cae 200 Ah Ah que está cabriado Conmigo Ah que está cabriado Conmigo Estamos tontos Te voy a enseñar yo Se cabrió conmigo Pero si yo no le Yo no le tiré la bola Yo no le he tirado La bola Ala Cómetelo 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 Ya digo yo Cómetelo Yo no le he tirado La bola Increíble No 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 Cómetelo 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 Ala Por wow Cómetelo Gracias.